También el achincho Torbico, va a Ceballo a la meta del cierre de Ceballo. ¡Gol! 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 Y Atlético, señores, apareció el Antorrico centro pasado, envenenado de Franco Ceballo y como bien lo definió mi comentarista, chocándose a todo el mundo, apareció el eterno goleador, apareció, Alan Torbico la empujó de arremetida con lo que pudo, como hacen los goleadores, 26 de la parte inicial, arriba Atlético, Atlético 1, la se llena 0, con la firma del señor Potrero, de Alan Torbico. Te digo, le meto 50% del gol a Franco Ceballos, impresionante el centro, el diablado que metió al segundo palo, creo que la mete a Alan Torbico, después en la cámara lo vamos a chequear con Juan Ignacio González, porque había quedado en la línea la bolsa. Otro más, 10 pedazos de refuerzo que se hace por ahí. Pensar que alguien...